Vamos a sembrar chiles manzanos No tiene mucha esencia, solo hay que poner la pinche tierra En todos los objetos, esto no sirve Esto no se que es Esta es compuesta como para guacates Succa pita tierra primero Y luego, hermillas Así, una por una Puta madre, voy a durar ahora El lago tierra, otra vez Ehh... 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 No se siquiera ¡Gracias!